qué más gente bella bienvenido a otro episodio del Fred Velez Channel hoy miércoles el 27 y qué pasó hoy Bitcoin bajó a 60 menos de 60 mil está por ahí cerca y lo que hice hoy fue loco algo que nunca he hecho en mi vida de tres años haciendo crypto que es trading que hice una posición con palanca estoy sudando en estos momentos por esa posición nunca lo he hecho no sabía nada voy a hablar acerca de eso y también les voy a hablar de staking la importancia de staking y les voy a enseñar un sitio que uso que se llama Celsius y voy a hacer un review acerca de eso entonces no van a querer perder este episodio del Fred Velez Channel porque es muy buena ojalá aprenderás varias cosas y quizás te abierto en no hacer trade quien sabe vamos a ver comencemos antes de comenzar si les gusta mi contenido por favor dale like suscríbase toca la campana mandame un mensaje déjame saber qué están ahí qué vídeos quieren ver en el futuro sean interactivos conmigo porque nosotros estamos pendientes de usted si no no solamente yo pero mi equipo mi gente que estamos intentando hacer esta labor de amor que es el Fred Velez Channel para que ustedes sepan cómo es la vuelta en los mercados criptos y no cometen errores pues déjame cometer los errores y decirles qué hacer y no hacer si usted decide qué advice quieren tomar o no primero que todo vamos a hablar bien rápido de cómo están los mercados right now porque no lo ha mirado en minutos siempre lo estoy mirando ok bitcoin está en 58.7 58.764 trabajado 5% en 24 horas yo veo esto como una oportunidad como le he dicho en episodios anteriores vídeos anteriores si bitcoin está en 60 yo no voy a comprar en estos momentos quizás miraría qué está pasando y quizás a ustedes que aún no han entrado en los mercados puede ser el tiempo apropiado quizás pueden entrar puede que baje pero hoy tomé una apuesta que no iba a bajar más que estos estos niveles vamos a ver si estoy correcto o no igual nunca voy a ser trading más porque me siento todo nervioso igual vamos a vamos a hablar dónde estamos ok son bitcoin 58 definitivamente mi estrategia de de hodl o sea y estar activo en eso es mucho más fácil que saber qué va a ser bitcoin en un minuto para otro o hoy hasta mañana mucho más fácil mucho menos estresante que esto entonces vamos a hablar cerca de eso desde esto primero es mi show yo puedo hacerlo en el orden que yo quiero entonces yo abrí esta posición y dije hoy porque yo vi esta mañana que el mercado bajo y estaba bajando menos de 60 y yo dije ah esta es la oportunidad de lo que estaba pensando mucho es coger 500 dólares o mil dólares y ponerlo en una apuesta sabiendo que lo podía perder todo y estar listo de perderlo todo ponerlo en una posición con palanca palanca quiere decir que te dan como crédito o te dan como alone como un préstamo para magnificar tus ganancias pero también las pérdidas pueden hacer rápido no creo que puedo puedo perder más que invertir que fue solamente 500 dólares en estos momentos estoy perdiendo pero quién sabe quizás que gane pero igual yo no lo voy a hacer otra vez porque no sé bien ni que estaba haciendo la verdad tengo una idea porque llevo tres años y conozco binance usé binance como pueden ver aquí y esto es mi posición en la actualidad en vídeos en el futuro voy a decirles si perdí todo este dinero o gané igual no voy a hacerlo si gano contento gracias a dios pero nada nunca más y o sea tienes que saber qué es la diferencia cross isolated qué tipo de palanca yo usé 10x y te dan como 5000 aquí como pueden ver y solamente he usado esto he entrado en mi posición viendo que mientras está bajando voy a entrar un poquito más pero mi duda y no sé fue es que ojalá que no debo no voy a poder deber más que esto porque también me cobran por usar este este margin me cobran por eso entonces aquí aquí el rate me dicen en que me liquidan también o sea si baja a cierto punto me liquidan todo y pierdo todo y eso es la diferencia entre comprarlo y hacer como trading especialmente con palanca trading con palanca es más riesgosa nunca lo he hecho y como digo no lo voy a hacer más pero vamos a ver cómo va esta posición entonces eso la próxima cosa que quiero hablar es staking entonces qué es staking aquí dice bien fácilmente porque a veces no puedo traducir tan bueno mis pensamientos en español entonces vamos a leer staking o opuesta es el proceso mediante en cual los dueños de cripto monedas usan sus monedas para agregar nuevos bloques en la cadena de bloques asociada y a cambio reciben una recompensa en forma de monedas adicionales las monedas depositadas se guardan en una billetera o también un exchange también una billetera o un exchange claro y eso es staking para la estrategia que yo uso que es hotline cierto tener ser un inversionista y crear mis posiciones y después de varios años eso es mi time horizon mi tiempo en cual me gusta hacerlo después de varios años vendo o si llega a tres o cinco x vendo una porción y me pongo en otra posición también me gusta sacar la inversión inicial me ha ido bueno con esa estrategia pero generalmente lo tengo en cripto el cripto por seis meses 12 meses 24 meses entonces staking es muy importante porque ese cripto no está haciendo nada para mí yo quiero tener un tipo de ganancia ganancias pasivas y hay muchos de estos este lo que voy a enseñar hoy se llama celsius y como ven hay ellos ofrecen staking ellos ofrecen staking para varios varios criptos entonces lo voy a enseñar los criptos es el sitio de web que ellos tienen y ellos tienen una buena reputación no hay nada malo es más difícil yo creo que si eres en los eeuu pero si estás en otras partes definitivamente aprovecha de este sitio voy a hacer el blogging bueno aquí estamos en mi dashboard algo que deben saber es muy fácil el interface muy sencillo cierto tienes que estar verified verificado y después de eso eso es normal en casi todo lugar ahora ya después de eso tú puedes mandarte tus criptos donde estaban los míos estaban en en mi billetera pero yo me puse inteligente dije no mejor ganar algo por tener polygon a 8.9 porcientos polkadot a 8 porcientos y más mana 5.5 no tantos synthetics snx 13 ripple también te dan 2.5 si ave tether te dan 8.8 entonces los porcentajes los ingresos son son buenos por hacer nada y vamos a ver los coins que están abeileble aquí lo pueden ver mientras pero debo decirle que generalmente este dashboard o celsius es mejor con su celular aunque a mí no me gusta usar el celular pero hay cosas que no puedo usar por ejemplo este barón esto esta parte donde puedes prestar dinero contra tu crypto y eso yo hice aquí preste un poquito de dinero contra mi ave entonces por eso que no estás enseñando mi ave entonces no lo puedes hacer desde aquí tienes que hacer esa parte de esa vuelta de su celular aquí puedes ver vamos a hacer celsius y si decides recibir tus porcentajes en celsius te dan como 2% más entonces bueno y quizás ese crypto le va a ir bien yo pienso yo pienso como como nexus es un computador le está yendo bien últimamente ha subido bastante entonces yo pienso que en nexo el interface es casi lo mismo pero nexo no ofrece la cantidad que este y este ofrece mejores ganancias pero nexo para mí también es mejor para los préstamos celsius un poco más apretado por eso entonces aquí también puedes ver binance coin 7% binance usd 8% bitcoin puedes ganar 6.2 bitcoin cash cardano chainlink 3% ethereum puedes ganar 5.35% flair oh wow interesante no sabía entonces gemini litecoin varios mira todos estos terra luna yo tengo un poco de luna y quizás debo ponerla aquí ves ahí no está viniendo bien y tengo terra por muchos meses y voy a poder tener ganancias acá ok y los que vienen son yarn curve down the dare hash graph pues no me interesa en ninguno de esos pero quizás a usted sí y como dicen en el commercial there is no wrong way to receive no hay cryptos los cryptos que le gustan te gustan uniswap lo tengo en otro lugar hay otros lugares uhodler nexo como dije y yo tengo un poco en varios lugares que también esos otros deje de hacerla para que no tienen tanto riesgo contra celsius porque que pase celsius se va a hacer o se lleva el dinero aunque no pienso que pasaría pero el instante que puede pasar o no no está completamente a cero no es imposible entonces igual donde gano mi uniswap es mayor que esto entonces eso también tiene que tomarlo en cuenta terra luna no sé a dónde más puedo hacer staking con terra luna y 5.5 por año no bad voy a poner mi terra luna que tengo acá tengo ahí porque tengo una posición bien entonces cool entonces eso es celsius super fácil como les dije tienes que hacer verification todo eso ahí mandas tu cripto acá para ganar los robots le dan weekly y si son compounding el interés pues te dan interés a ese interés eso es compounding ahí estamos eso y recuerde que es más bien usar los celsius para usar toda su funcionalidad en el app del celular es mejor que el aquí está en mi laptop moving on we covered staking cover de mi posición que me da mucho miedo ojalá ojalá quién sabe pero es que no pienso que estamos en un mercado subiendo entonces los porcentajes lo estoy jugando yo he tenido esto meditado por muchas semanas y por fin yo dije lo voy a hacer ok ya no hablar más de esto crypto fui en greed en donde estamos todavía en greed 73 greed fear estas palabras en inglés tienes que grabárselas y saber qué quiere decir en español ok fear miedo greed es aboricia bueno yo creo que eso fue todo en el episodio de hoy hablé de los mercados bitcoin bajó un poquito menos de 60 y está por ahí en esos niveles yo pienso que no va a bajar mucho y si no puede estar como dije hablé acerca de eso no lo recomiendo hablé de celcius hablé de staking si recomiendo staking si recomiendo celsius y aprendí que yo más bobo tengo terra luna que yo pienso que es un buen crypto y no lo apuesto a hacer staking en celsius entonces después de este vídeo voy a poner en esa tarea no se preocupen de cómo están los mercados ahora quizás es una oportunidad a usted el que no ha invertido aún quizás si bitcoin sigue bajando menos de 60 y se queda por ahí por un tiempo es su oportunidad de ingresar usa los links ahí abajo para que abra una cuenta de unos exchanges buenos de finance por ejemplo y empieza su journey compre un poco de crypto no lo hagan palanca simplemente buy and hold strategy que yo les digo que ha trabajado para mí estos años que me ha dado muchas ganancias entonces esta es mejor strategy buy hold y compra y ahí haga posiciones coge profits cuando hay ganancias ponlo en otras cosas y sigue así repite repite por años ahí es a donde gente hace mucho mucho dinero en esos mercados y cambia su vida y eso es lo que voy a hacer yo y eso es lo que quiero para ustedes que están viendo este vídeo anímense porque toda esta información es buena información que nadie me dio a mí entonces ustedes están mucho más mejor que yo cuando yo empecé yo quiero saber acerca de los que si tienen un poco de experiencia si ya están en los mercados crypto a ustedes quizás esta es una oportunidad de entrar y hacer lo que tiene que hacer porque la ventana es más pequeña cierto entre ahora y al fin de este bull run porque este bull run si va a terminar después de un tiempo y los que tienen experiencia saben ok voy a coger mis ganancias los que no quizás van a pensar que va a subir para siempre y no va a bajar entonces no con sus ganancias y en seis meses ocho meses están lo mismo esperar hasta tres años más dos años más quien sabe pero me gustaría saber acerca de ustedes los que si tienen experiencia que piensan de mi canal que información quieren saber ustedes porque también les quiero hablar a ustedes no solamente a los novatos que nunca han entrado aunque ellos también son importante quiero dar la información a todos si ayudarles a todos también mejorar 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 y yo también quiero mejorar 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 si les gusta mi contenido por favor dale like suscríbase toca la campana manda un mensaje déjame hacer que están ahí qué vídeos quieren ver en el futuro qué preguntas tienen háblame de lo que sea que sea positivo por favor nada negativo no quiero negativa en mi vida ya tengo esta posición abierta de palanca trading entonces ya no necesito nada más de negatividad no se olviden de los links ahí abajo ábrese su cuenta usa esos links empiezo su journey de crypto no se olviden mi instagram fred piso belez piso oficial ahí subo contenido diario acerca de los mercados y otras cosas es una buena onda como dicen los mexicanos mi gente mexico what up y últimamente el sorteo 50 USDT estamos regalando al fin de cada mes y al fin del año vamos a regalar mil USDT si llegamos a 10 mil suscriptores entonces dile a todo el mundo que se suscriben muchas gracias hágale hasta la próxima mi gente bella namaste